Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca, afirma que esperan cerrar este año entre un 9 y 11% de crecimiento. En estos primeros cuatro meses, lo que hemos visto son unas señales de mejoramiento de la producción y de las exportaciones, tanto en pesca como en acuicultura. Nuestra expectativa, nuestras estimaciones es que vamos a llegar a los niveles de exportación que teníamos o que tuvimos en el año 2019. ¿Verdad? Vamos creciendo alrededor de un 9% en estos primeros cuatro meses del año en relación al año 2020, pero hay que tomar en cuenta que el año 2020 no fue un buen año, ¿verdad? Fue un año azotado por la pandemia, azotado por dos huracanes, uno de categoría 4, otro de categoría 5, o sea, fue un año con muchas afectaciones. ¿Verdad? Entonces, el hecho que estemos creciendo este año no es triunfalismo, no debe ser tomado, ¿verdad? Como un acto de triunfalismo, ¿verdad? Sino que estamos produciendo y exportando a los niveles del 2019. Pensamos que vamos a cerrar este año con un crecimiento general en el sector que anda por ahí entre el 9 y el 11%. Estamos alrededor de 92 millones de dólares, ¿verdad? De 95 millones de dólares en exportaciones de pesca y acuicultura. Ahí va langosta, camarón de cultivo, camarón de mar, pepino y caracol y pescado. Asimismo, asegura que el principal mercado sigue siendo Estados Unidos. El principal mercado es Estados Unidos, ¿verdad? Pero también hay mercados muy importantes como Asia, los países europeos, México, Centroamérica. Noticias 12, Darlen Tellez.